Una simple publicación en esta aplicación puede traer problemas serios, tan serios como ser arrestados con cargos federales. Las redes sociales y el internet han facilitado para que estafadores puedan enganchar a personas en trabajos ilícitos o para robarles información personal. Varios usuarios de dichas redes crean páginas falsas ofreciendo trabajos los cuales no han sido verificados. Tal es el caso de este residente de El Paso, quien entre lágrimas nos cuenta cómo fue víctima de una estafa. Encontré este trabajo en Facebook, decía que estaban buscando a seis vacantes. Me dijo que eran dueños de las casas de cambio de Juárez, que estaban ocupando gente para llevar el dinero para no pagar los taxes en el puente. Tenemos que ponerle ese ship y ponerlo en la troca donde primero me dijeron que era visible y después me dijeron que no podía ser visible. Una trabajadora que nunca había tenido algún problema con la ley según su testimonio, pero su vida tomó un giro inesperado. Y en el puente me encontraron dos oficiales, me pararon, me preguntaron que si había estado la troca en un taller. En lo que yo volteé a agarrar mi bolsa para bajarme, ya estaba la oficial ahí y ya me dijo que me bajara y me puso las esposas. Ya vino una oficial, una mujer oficial y dice que estamos detenidos. Pues ya nos llevaron, nos encerraron. Pero ¿cómo no caer en esta trampa? Negocios que sean verídicos nunca te van a pedir información personal por mensaje o por medio de redes sociales. ¿Quieres asegurarte que antes de aceptar, tienes que investigar sobre el negocio y verificar si es verídico o no? Aunque a veces la oferta sea atractiva, es muy raro que busquen empleados por medio de Facebook. Antes de compartir su información personal o aceptar una oferta, investigue bien para así evitar ser estafado. Reportando Carlos Álvarez, Noticias Univisión, contigo.